Todo fue un sueño iluso, todo fue una hermosura, todo en nosotros muere, todo se apaga, pasa. El que pasa ignorado por los arcos del mundo, el que extiende en el suelo su clámide de oro, el que aspira en el bosque. Nadie vendrá contigo a compartirla, si no es el viento, suavemente airado. Surgen ya recurridos, burlan en el carril del friso, un ralo jaramago que no se atiene al disoluto canon jónico. Claustro, recinto, tapias coronadas de ruindad partícipe y de yedras, adarajas mortíferas, silbos y guiños cómplices, ¿quién me sorprenderá desprevenido? Si la tarde no altera la divina hermosura de tus oscuros ojos fijos en el declive de la luz que sucumbe, si no empaña mi alma la secreta delicia de tus rocas unidas, si nadie lo sorprende. Me suena amar. 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 Me suena amar.